Todas estas oficinas que crearon no tienen ningún sentido. Está el debate que el Senado no nombra los de la transparencia. Los nombres o nombres, ¿para qué sirven? No sirven para nada. O sea, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Con todo respeto. ¿Sabe para qué sirve ese instituto? ¿O para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. Les voy a dar una repasadita. Cuando lo crearon, lo primero que hicieron fue aceptar la propuesta de Fox de mantener en secreto la lista y los expedientes de todos los que se beneficiaron con condonación de impuestos. ¿Puedo? Sí, la Casa Blanca, pero lo de Odebrecht. que también declararon que el expediente era secreto. Y últimamente, porque aquí, oficio y oficio y oficio, tenemos una oficina nada más para estar contestando todo. Hasta de cuánto papel sanitario utilizamos en el departamento. Y todavía hace unos días, la última sesión que tuvieron, que si, este, mi título y mi tesis. Porque están así. Pues, ¿cómo no van a estar enojados? Deben de estar ganando como 120 mil pesos mensuales. Y ni se despeinan. Que esos llegan a trabajar, llegan a la oficina, como a las nueve o diez, pasan primero a desayunar, a hablar mal de Macuspana. Y ya después llegan a las diez. A la una, a una y media, ¿no? A comer. Regresan a las cinco, si es que regresan. ¿Ustedes creen que trabajan el sábado y el domingo? No. Y todavía se enojan. Yo lamento que existen esos aparatos que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción. Y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción. Sería mejor que no existieran porque nos ahorramos los mil millones. No, 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 no. Que se resuelva en definitiva. O sea, que se busque la manera de que la, este, ¿cómo se llama? La Auditoría Superior de la Federación. Que ya existe. Se da el cargo de esa función. No, ya los que vengan. Ya, ya, ya. Yo ya no me meto en eso, ya. Pero sí, no me puedo quedar callado. Porque todo eso fue parte del andamiaje que crearon para simular de que se combatía la corrupción.